Aleluya Mientras viva este mundo En el mismo doquiera yo tendré El mundo solo hay al Señor Estoy viviendo en las luchas Mientras viva este mundo Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Y a cualquiera Enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo Tú lo podés hacer Este mundo No me quiere Eso no Te podrá desalentar Señor El Señor Lo ha vencido Y en su gracia Ya da para tumbar Señor aumentame la fe Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Y a cualquiera Enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Que pobre Cristo Yo lo podés hacer Hasta luego Hasta luego Yo lo podés hacer Yo lo podés hacer O si aumentame la fe Si aumentame la fe ¡Adiós! 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 Nuestro enemigo al Señor Jesucristo se acercó Y se acerca a tu enemigo El camino que Cristo nos marcó Él no tiene poder Señor aumenta me la fe Si yo aumenta me la fe Y a tu enemigo venceré Señor aumenta me la fe Si aumenta me la fe Yo desisto, tu lo puedes hacer A la luz A la luz Gracias